de este nivel preescolar, están listos, ahí vemos a un pequeño, bueno vemos que están más grandes los sombreros que ellos, pero de eso se trata, vamos con el baile del sapito usted dice, en que momento maestra Elizabeth, a la hora que usted nos indique comienza el baile del sapito un sol maestra en un ratito me cambio lesos, maestra, falta todavía, a ver por ahí falta algún integrante el baile del sapito por ahí se desvalagó alguno de los integrantes o por aquí, ahí llegó ya, ahora sí, estamos listos, falta todavía uno mamás, desencargamos, que apoyen a la maestra del jardín de niños, por ahí le falta un pequeño integrante de este bailable, allá viene, allá viene corriendo también, bueno, así son los niños vamos, con esto que es el baile del sapito te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito dando bequitos tú debes buscar con quien brincarás aunque si estás solito tú puedes brincar para abajo para abajo giras y giras siempre para abajo más abajo más abajo si ya estás listo podemos comenzar más para adelante más y poco más más para adelante y luego vas para atrás ahora para el lado para el otro lado das un brinco alto y puedes empezar más para adelante más un poco más más para adelante más para adelante y luego más para atrás ahora para el lado para el otro lado das un brinco alto y puedes empezar te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito dando bequitos tú debes buscar con quien brincarás aunque si estás solito tú puedes brincar te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito dando bequitos tú debes buscar con quien brincarás aunque si estás solito tú puedes brincar vas para adelante vas un poco más vas para adelante y luego vas para atrás ahora para el lado para el otro ya das un brinco alto y puedes empezar te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapiento si no existe el respeto a la dignidad humana muy buenas tardes les agradezco a todos su atención para mi tema en Nayarit que desean los niños hoy existen temas de moda en nuestro estado se llaman inseguridad crimen organizado y delincuencia y yo agobiada por la triste realidad que estamos viviendo y con el respaldo de mis maestros y mis compañeros de escuela acepté compromiso de venir a esta tribuna para intentar calabrar conciencia porque ya no pueden seguir siendo las balas asesinas las que caladren los pechos de seres inocentes los hechos sangrientos son cabeza de plana en los periódicos de Nayarit ahora es común escuchar de secuestro de robos y de asesinatos cometidos por la más cruel de las barbarie y yo y yo les pregunto ¿ese es el Nayarit que los niños merecemos? ¿por qué se nos piden los niños que propongamos soluciones? ¿por caso se trata de un problema que está en nuestras manos resolver? ¿qué están haciendo las autoridades para combatir a los criminales? ¿cómo es que quieren convencernos con discursos vacíos y llenos de demagogia? ya basta de violar las leyes en Nayarit que desean los niños está sepultado por la corrupción y la impunidad en Nayarit que los niños han visionado depende de la aplicación de una justicia verdadera es por eso que los niños y las niñas de Nayarit y todo México tenemos una sola propuesta la propuesta de decirle a nuestros gobernantes que es hora de enfrentar de manera verdadera a los delincuentes que nadie esté por encima de la ley y que no quiere como de la ley que no